una cárcel en lo profundo de la selva a grandes males grandes remedios columna de opinión de juan los sanos para el tiempo debería tener cuatro pabellones el primero para los corruptos de cuello blanco que se han robado la plata de la alimentación escolar la salud la educación y los servicios sociales para las personas más pobres del país el segundo para los violadores abusadores y asesinos de niñas y niños uno solo de estos delitos debería bastar para asegurarles el cupo de principio a fin de su condena el tercero para todos los responsables de crímenes de lesa humanidad estos criminales no deberían estar en libertad ni mucho menos en el congreso de la república el cuarto para los más duros del crimen organizado capos de estructuras criminales y para los asesinos seriales sicarios múltiples y terroristas responsables de muertes colectivas la ubicación debería cumplir con un requisito sencillo que sea en lo más profundo de la selva y fuera de parques nacionales naturales donde permanezcan aislados sin acceso a celulares prostitutas prepagos y similares para evitar que sigan delinquiendo extorsionando ordenando crímenes o convirtiendo su reclusión en temporada de risor cinco estrellas todo incluido como la cárcel debe ser un espacio severo para purgar una condena y un lugar de rehabilitación con pleno respeto por los derechos humanos y por el medio ambiente deben tener jornadas diarias de trabajo como guardabosques sembradores cuidadores de animales y labriegos para que el penal sea autosuficiente en la generación de alimentos y en la autogeneración de energía para optimizar el trabajo deberían despertarse a las 3 y 30 o 4 de la mañana como centenares de miles de colombianos en nuestros campos y ciudades para que tengan tiempo para hacer ejercicio orar meditar arrepentirse de sus pecados de manera que a las 6 de la mañana puedan estar ya cumpliendo con sus tareas sus alojamientos y baños deben ser dignos limpios pero espartanos cero lujo escapar de sacarse debe tender a ser imposible al estilo alcatraz o como trato de ser gorgona se debe definir un camino humanitario para los asuntos de familia atendidos los temas ambientales y garantizados los derechos humanos no hay ninguna razón para que en colombia no tengamos una verdadera prisión de alta seguridad en lo profundo de la selva al estado le ha quedado grandes manejos de sus cárceles el impec es un monstruo de mil cabezas las prisiones se convierten en escuelas del delito y epicentro de la criminalidad el estado sucumbe ante los criminales más peligrosos que suelen imponerse a sangre y fuego para dominar la vida penitenciaria administrando armas estupefacientes servicios sexuales licor controlando mafias internas externas e intimidando amenazando o asesinando si es necesario a alguien que quiere interponerse en sus propósitos como lo hicieron con el coronel el retiro elmer fernández que en paz descanse injusto sería ignorar que el gobierno petro recibió una herencia endemoniada de décadas en las cárceles y una compleja situación de asinamiento pero también resultaría muy injusto pasar por alto que la política carcelaria de este gobierno ha resultado en la profundización de la crisis que recibió aquí como ocurren tantos frentes mucha retórica mucha promesa mucho discurso y muy precaria ejecución la orientación de la política carcelaria del gobierno a ratos parece pensada más en función de darles beneficios a los delincuentes en dejarlo salir a la calle en descriminalizar conductas que en proteger a la ciudadanía indefensa el nuevo populismo punitivo ha emergido y se expresa a través de tesis pamfletarias sobre las cárceles como expresión del poder represivo de las élites dominantes grave error las cárceles deben ser eficaces rehabilitadores inviolables seguras impenetrables y deben garantizarle a la sociedad que los criminales no anden haciendo de las suyas y pavoneándose orondos por su capacidad de asegurar su propia impunidad para desgracia en la sociedad